hola bienvenidos este es el repaso lo que hacemos en este breve programa es retomar el evangelio del domingo pasado en este caso es el domingo de la tercera semana de adviento y y hacemos esto porque esa palabra tiene tanto para darnos por ejemplo este domingo pasado era la predicación de Juan el Bautista y estoy seguro que podemos aprender y podemos aplicar mucho de lo que nos dice Juan para prepararnos a la llegada de nuestro señor la llegada del Mesías pidamos el auxilio de María Santísima pidamos su intercesión para también nosotros acoger la palabra como ella la acogió y hacer la vida en nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén vayamos entonces al texto no vamos a tomar todo el pasaje del evangelio sino apenas una partecita de hecho es parte de un versículo el texto está tomado del capítulo tercero de San Lucas y nosotros nos vamos al final del versículo número once en el repaso utilizamos una sencilla melodía una sencilla música para ayudar a que esta palabra entre nosotros y quizás sea más fácil de repetir más fácil de hacer la vida en nosotros en este caso suena así bien eres paints y y y y y y y y Metatototomejonti Caijoejonbromatahomoyus Pomoyospoyeiton Caijoejonbromatahomoyus Pomoyospoyeiton Bueno, ahí está ya el texto corregido. Escúchalo otra vez, velo asociando con las palabras, con las letras que tienes ahí en la pantalla. Y así vas incorporando este texto, que fue la primera versión que tuvimos nosotros, la primera versión que tuvimos los cristianos católicos de la Biblia. La primera versión fue en griego. Por eso estos cantos los hacemos en griego. Metatototomejonti 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 Pomoyospoyeiton Caijoejonbromatahomoyus Pomoyospoyeiton Me gusta de esa melodía que forma como un ciclo, es muy fácil de repetir. Pero veamos la transliteración. La transliteración quiere decir utilizar las letras y sonidos de nuestra lengua para reproducir el sonido propio del griego, hasta donde ello es posible. Observa que aquí tenemos esta y, siempre lo comentamos, la y es la transliteración de la letra y. Y la y del griego tiene un sonido parecido a la combinación entre la y y la u. Más o menos como la y francesa. Entonces aquí con la transliteración podemos cantar. Metatototomejonti Metatotomejonti 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 Bueno, ¿y esto qué traduce? Esto es el mensaje que Juan el Bautista le da a todo el pueblo. En el pasaje del domingo, tú te acuerdas que Juan el Bautista le habla a todo el pueblo y después se acercan unos publicanos y le preguntan nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y luego se acercan unos soldados y le preguntan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Entonces, Juan les va respondiendo a estos grupos, pero el mensaje que tenemos aquí es un mensaje para todo el pueblo, para toda la multitud. Para recordar qué significa esto, qué traduce esto, observemos esta primera palabra, dio. Dio es dos, dos. Entonces, cuando nosotros decimos, o ejon dio jitonas. Ejon viene del verbo ejo, hasta aquí va el verbo ejo, mira. Ejo es tener. Entonces, jo ejon, el que tiene, o el que tenga, diríamos en subjuntivo en español, el que tenga, dio. Ah, ya te vas acordando qué significa. El que tenga dos jitonas. Jitonas, jitón es un vestido, típicamente en aquella época una túnica. El que tenga dos túnica. El que tenga dos vestidos. Metadoto tome ejon ti. Metadoto del verbo metadidomi. Entonces, didomi es dar, metadoto es dar con o compartir. ¿Y darle a quién? Fíjate que aquí está ejon y aquí está ejon ti. Ejon ti. Entonces, el que tenga dos túnicas, comparta, ¿cierto? Dele, comparta, tome ejon ti. Me es partícula negativa al que no tenga. El que tenga dos túnicas, dele al que no tenga. O ejon di, o jitonas, metadoto tome ejon ti. Dele al que no tenga. Kai jo ejon brómata. Y el que tenga, aquí está ejon, igual que al principio, ¿cierto? El que tenga y el que tenga brómata. Brómata es un plural que es comidas, cosas de comer. Kai jo ejon brómata. Homoyos. Homoyos, semejantemente, de la misma manera. Homoyos poyeito. Que haga de la misma manera. Ese es el sentido. O sea, básicamente se trata de no acumular, aprender a salir de nosotros mismos, aprender a compartir. El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene. El que tenga comidas, el que tenga cosas para comer, haga lo mismo. Ese es el sentido y esa es la frase que estamos recordando en este repaso. Entonces, ahora ya lo podemos ver aquí. O ejon di, o jitonas, metadoto tome ejon ti. O ejon di, o jitonas, metadoto tome ejon ti. Kai jo ejon brómata. Homoyos, 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 poyeito. Kai jo ejon brómata. Homoyos, homoyos, poyeito. El que tenga de más, dos túnicas. Eso ya era tener mucho en aquella época. El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene. El que tiene cosas para comer, que haga lo mismo. Comparta con el que no tiene. De eso es de lo que se trata. Vamos a ver si podemos cantarlo así, con nuestra memoria. O ejon di, o jitonas, metadoto tome ejon ti. O ejon di, o jitonas, metadoto tome ejon ti. Kai jo ejon brómata. Homoyos, homoyos, poyeito. Kai jo ejon brómata. Homoyos, homoyos, poyeito. Que haga lo mismo. Ese mensaje nos debe quedar aquí en el corazón. Es adviento. Estoy viviendo el adviento. Que haga lo mismo. Ahora me toca a mí y te toca a ti. Que el Señor te bendiga.